Yo no sé si lo que voy a confesar, que te lo esperaba Perdóname de veras, te lo pido, si te atletas en tu corazón Y este vuelto que no se ve aquí en mi mundo se estremece todo, todo, todo Si me hablas, si me miras, si me ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy Sé que me conoces bien, y por eso pienso que el voto se ha llegado Es momento de vivir lo que he soñado, entre gustos de amor Y demostrarte que te haré feliz, no tengas miedo de amor Que mi Dios no se equivoque, ya lo veo, que nos puso aquí Ser tu dueño para que siempre quiera, en el brillito de tus ojos quiero Que me bese, que me abrace, me acaricie todo el tiempo quiero Ya no llega la hora de que estés aquí Ser tu dueño para que siempre quiera Que me bese, que me abrace, me acaricie todo el tiempo quiero Y que me vuelva el tronco de amar Oye Mauricio Oye Mauricio Oye Pagli Andrés Arturo Fernández Andrés Arturo Fernández Andrés Arturo Fernández A ver, donde vas Popo y Fabián Escucha Están ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!